Me enamoro sin querer Cuando menos lo esperaba Cambio mi forma de ser Me enseñó a amar con el alma No es su cuerpo ni belleza Lo que me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que le hace tan mujer La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida A mí no hay mujeres feas Todo depende del cristal con que las veas Me enamoré de verdad Aunque nadie me lo crea Me vale que los demás Digan siempre que ella es fea No es modelo ni es perfecta Pero me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que le hace tan mujer La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Para mí no hay mujeres feas Todo depende del cristal con que las veas La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Para mí no hay mujeres feas Y aunque le digan fea Tal vez es fea Pero es mi fea Y es la dueña de mi vida Es la dueña de mi vida